¿Qué es la agencia criminal de investigación? Elementos de la agencia criminal de investigación en colaboración con personal del Instituto Nacional de Migración detuvieron a un sujeto que era buscado en 190 países por fraude genérico. Eric N., quien venía procedente de Houston, Texas, fue detenido en el aeropuerto internacional de Cancún pues al identificarse con pastaporte norteamericano se verificaron sus datos en Plataforma México arrojando una ficha roja, por lo que fue asegurado. En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación de Migración y de la Procuraduría General de la República este hombre cuenta con una notificación roja solicitada por la oficina central de la Interpol con sede en Lyon, Francia, porque era buscado en más de 190 países. Eric N. cuenta con una orden de aprehensión liberada por el juzgado 12º penal de la Ciudad de México por su posible responsabilidad en el delito de fraude genérico.